Estamos con Silvina Escacheri, la delegada de Estía, que nos va a explicar un poco en qué etapa estamos, podríamos decir. Esto se nota siempre de afuera, la gente puede ver, la gente trabajando, que esto continúa en un año diferente, atípico, tal vez con muchas malas noticias. Podemos decir que hay mucha gente aquí, un despliegue tremendo. Contame más o menos en qué etapa estamos y para cuándo esperamos el camping. Bueno, la verdad que estamos trabajando a pleno. La idea de hoy son más de 300 metros cúbicos de hormigones, el llenado de la pileta. Esta pileta que tiene 55 metros de largo, 25 metros de ancho, se pasa de lo que es una pileta olímpica, obviamente después va a venir todo el tema de barral para hacerla olímpica, para que disfruten los afiliados. A la izquierda nuestra, que bueno, hoy por hoy no hay nada, va a ser la pileta para los niños con el parque acuático para los chiquitos, que sabemos que para el sindicato de la alimentación son los más importantes los hijos de nuestros afiliados que puedan disfrutar. Y si Dios quiere, para este verano es la idea de inaugurar. No sé si a principio del verano que fue la idea de lo primero, pero que se nos fue complicando un poco por los cortes con la pandemia. Ha comenzado la construcción de los quinchos, que son dos quinchos para 100 personas cada uno. Y la semana que viene, o dentro de 10 días, comienza todo lo que va a ser el gran tinglado, que son 10 solas grandes de chapa, lo podemos decir así, un salón habilitado para casi 1.500 personas. Así que bueno, toda esta mega obra se está llevando a cabo a pleno, tenemos todo este equipo trabajando, son 5 cuadrillas diferentes las que tenemos en este momento. Y la idea es cumplir los sueños de los trabajadores, ¿no? Hace 10 años que estamos al frente del sindicato, los trabajadores cuando no teníamos ni salón, cuando no teníamos ni un lugar propio de una obra social, se soñó con un camping, con una pequeña pileta en ese momento y hoy se le devuelve a los trabajadores lo que corresponde. No solamente a los 1.150 afiliados en Salto, sino a toda la provincia de Buenos Aires, ¿no? Porque es una obra para los 20.000 trabajadores de la provincia que, bueno, que se espera con ansia para disfrutar, para venir a comer un asado en familia, a tomarse unos mates, a tomar sol. Estamos parados justamente lo que va a ser todo el solarium. Así que la casa ya está terminada, se está terminando todo lo que es portería. Se comienza en agosto con todo lo que va a ser el parque, todas las plantas que se van a poner, las flores hermosas, ¿no es cierto? Para que llegado el verano todo esto esté muy lindo para nuestros trabajadores. Así que, bueno, lleva muchísimo tiempo. En esta época lleva a ser un trabajo para cuidar a los trabajadores que están en este lugar también. Y estamos haciendo los protocolos de seguridad que es lo fundamental para que nuestros compañeros tengan lo mejor. Bueno, Silvina, muchísimas gracias. Sé que están muy ocupados, así que los vamos a dejar y seguramente en otro momento vamos a volver a venir para continuar siguiéndolos, en qué etapa están. Y, bueno, esperemos estar entonces también para la inauguración. Por supuesto, gracias a ustedes, gracias de parte de todos nosotros que somos el conjunto de los delegados. Agradecerles por siempre acompañarnos. Y, bueno, una obra que también va a ser para salto, que es el pedido de muchos nadadores, ¿no es cierto? Tenemos un montón que se dedican a eso en fábrica y ahí están ansiosos. Así que esperamos que pase todo este mal momento y seguimos trabajando para los compañeros. Gracias.